Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, comenzamos nuestro tiempo de tertulia aquí en el Braserillo en este martes ya 10 de mayo de 2016. Un mayo lluvioso y un martes como no podía ser de otra manera también, por cierto que han bajado las temperaturas. Así es que hoy en nuestro Braserillo vamos a procurar echar alguna ascoa para que la cosa se calde un poquito, porque pese a que bajen las temperaturas no nos gusta ya tener frío en esta época del año, en el mes de mayo. Un mes de mayo en el que vamos a hablar de lo último que ha sucedido a lo largo de esta semana dentro del Braserillo en el tiempo de tertulia, pero que, quién sabe, a lo mejor para echar un ascoa un poquito más, vamos a comenzar hablando de un tema con una entrevista, sobre todo de un tema que yo creo que a todos nos interesa conocer más en profundidad, no ya solo por lo complejo que es, sino porque siempre nos gusta y más últimamente, parece ser que hasta ahora no lo sabíamos, pero la verdad es que sí, también lo sabíamos, qué es lo que se hace con nuestros impuestos o cuáles son los presupuestos que se manejan desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en este sentido, quién mejor que el consejero de Hacienda, aunque también lo sea de Administraciones Públicas, que nos acompaña aquí esta noche, a quien vamos a saludar, a Juan Alfonso Ruiz Molina. Juan Alfonso, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a la primera parte del Braserillo, a esta parte de la entrevista. Muy contento de estar con vosotros. Juan Alfonso, primeros presupuestos de la era Emiliano García Paje, unos presupuestos que para algunos han tardado un poco más de lo deseado, pero evidentemente también había que tener en cuenta muchas consideraciones, entre otras la financiación autonómica, entre otras la posición que tenía el Gobierno antes de que se aprobaran, con un Gobierno, imagino, en funciones complicado. Sí, yo creo que efectivamente el presupuesto se ha presentado con retraso, ya está aprobado desde el 1 de mayo, pues ha entrado en vigor, nos hemos tomado el tiempo que considerábamos oportuno, porque lo importante en este caso, en este primer presupuesto del Gobierno de García Paje, no era tanto respetar la fecha, sino hacer el presupuesto que considerábamos, o que considerábamos el adecuado para el ejercicio 2016. Teniendo en cuenta, además, que este presupuesto, pues yo creo que es el inicio de la senda, como hemos dicho, de recuperación económica y social, que es un presupuesto, la primera anualidad, un presupuesto plurianual de la legislatura, y por lo tanto considerábamos más importante hacerlo bien que respetar los tiempos. En cualquier caso, cuando se produce un cambio de color político en el Gobierno de García y de la Mancha, pues en los primeros presupuestos es siempre normal que nos tomemos más tiempo del de vida. Quiero recordar en este sentido que, si bien nuestro presupuesto entró en vigor el 1 de mayo, el que hizo el Partido Popular en el primer año de la legislatura fue más allá de julio. Por lo tanto, yo creo que tanto fue normal en aquella poda, como hay que considerarlo normal en este año. Bueno, Juan Alfonso Ruiz Molina, además de consejero de Hacienda, ha tenido diferentes cargos políticos. El más reciente con anterioridad, aparte de haberse presentado una lista por el Partido Socialista, el Ayuntamiento de Toledo, y haber salido también en el Ministerio de Defensa. Sí, tuve la oportunidad de estar en el Ministerio de Defensa, con el ministro Bono, como director general de Asuntos Económicos. Tengo que decir también que llevando toda la carga presupuestaria del ministerio más importante, económicamente hablando, de lo que es la Administración Central. Por lo tanto, unos recuerdos muy agradables de aquella época. Eso de ser político y además llevar la economía, ¿qué tal se lleva? Pues bien, porque tengo que reconocer que mi formación precisamente son las finanzas y concretamente las finanzas públicas. Me he dedicado prácticamente toda mi vida, tanto en el sector público como en la propia universidad, pues a lo que es la hacienda, a lo que es tanto por parte del estado de ingreso, es decir, cómo recaudar o cómo hacer que los ciudadanos contribuyan al sostenimiento de las cargas públicas, cómo, de la misma manera, conseguir una mejor distribución de lo que se ha recaudado entre los ciudadanos en función de los objetivos que se persiguen en cada momento. Cuando Milano García Page le dijo que se hiciera cargo de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, teniendo en cuenta la situación y que todavía no estamos superando, nos ha superado todavía la crisis, ¿qué pensó? Bueno, pues primero me asusté, lógicamente, porque eran dos consejerías importantes. Luego me he dado cuenta que ha sido un acierto, porque yo creo que es importante que bajo la responsabilidad de quien tiene a su cargo las finanzas públicas también esté en la materia de función pública y de las relaciones con la administración local. En ese sentido yo creo que es importante porque le ponemos a los consejeros de Hacienda muchas veces más sentido común que el resto de consejeros, en tanto en cuanto sabemos de qué recursos disponemos para atender, en este caso, las demandas de los empleados públicos en relación con sus retribuciones. ¿Cómo han encontrado esas consejerías? Bueno, yo ya tuve la ocasión de comparecer en agosto para dar cuenta a las Cortes de cuál era la situación financiera que nos habíamos encontrado, que era un compromiso además del presidente, de decir, vamos a ver a 30 de junio qué situación financiera tenía, porque yo creo que se produce no solamente en una administración, sino en cualquier empresa. Y entonces rendí cuentas en el sentido de decir, bueno, pues nos hemos encontrado en una situación con un presupuesto 2015, que tengo que decir, y aunque el término no es el que más me gusta utilizar, pero yo creo que sí es el más adecuado, un presupuesto falseado. El presupuesto 2015 estaba infravalorado en cuanto a las previsiones de ingresos y en cuanto a los gastos, pues no estaban presupuestados todo lo que se debía haber presupuestado. De tal manera que, bueno, hemos intentado terminar el 2015 lo mejor que hemos podido, teniendo en cuenta que, lógicamente, hemos tenido que hacer frente a gastos que, como todo lo relacionado con la sanidad, no estaba dotado presupuestariamente y, lógicamente, no se han producido, como ya preveía, los ingresos que estaban en el presupuesto. Y eso ha sido el motivo de que no solamente el déficit ya estaba superado a 30 de junio, el objetivo de déficit para 2015, que era del 0,7% del PIB, sino que hemos alcanzado la cifra del 1,67, como les dije a sus señorías, que iba a ocurrir como consecuencia de la situación financiera que teníamos a 30 de junio. Cuando llega a la consejería, lo primero que hace en ese presupuesto va a hacer las valoraciones y, bueno, yo he escuchado a muchos consejeros de distintas etapas aquí en Castilla-La Mancha decir que hay tres factores que prácticamente consumen la mayoría del presupuesto. Sanidad, educación y bienestar social. ¿Seguimos igual? Sí, básicamente lo que es el gasto social, teniendo en cuenta las competencias que tenemos asumida las comunidades autónomas, absorbe en el caso del presupuesto 2016 el 70% del presupuesto y otro 20% lo asume o lo absorbe la Consejería de Agricultura, no solamente por los recursos propios que se ponen en esta consejería, sino también por todos los recursos europeos que absorbe. Por lo tanto, es verdad que las principales competencias que tiene una comunidad autónoma son aquellas que están más relacionadas con los ciudadanos, que es precisamente la sanidad, la educación y los servicios sociales, es decir, que yo creo que las comunidades autónomas estamos gestionando lo que se viene denominando el estado de bienestar. Recuerdo que en la época en la que también gobernaba el Partido Socialista en Castilla-La Mancha se hizo hincapié en las transferencias, en las buenas transferencias que se realizaron en materia sanitaria y en materia educativa a nuestra comunidad autónoma aquí en Castilla-La Mancha. Pero los tiempos cambian y también me imagino que las necesidades siguen siendo igual de complicadas o más por la gran extensión que tiene esta comunidad autónoma. Y en ese sentido, a usted le tocará intentar, tanto con Montoro como con otros ministros, aunque estén en funciones, intentar explicar y concienciar de esa problemática que tiene esta comunidad autónoma. Efectivamente, yo creo que hay que modificar profundamente el sistema de financiación de las comunidades autónomas, que además se tenía que haber modificado hace dos años. Yo creo que hay tres principios básicos que deben inspirar, desde el punto de vista de Castilla-La Mancha, el nuevo modelo de financiación, que es, en primer lugar, que se cumpla el principio de suficiencia, es decir, que contemos con los recursos suficientes para hacer frente a las competencias que tenemos asumido, algo que no está ocurriendo con el actual modelo. En segundo lugar, yo creo que hay que, este modelo tiene, el nuevo modelo tiene que respetar la equidad vertical, es decir, que haya una distribución adecuada entre los recursos que gestiona la Administración del Estado y los recursos que gestionan las comunidades autónomas. Y para eso, pues hay que poner sobre la mesa qué competencias asumimos o tenemos, o estamos gestionando cada uno de los dos niveles. Y, en función de ese volumen de competencias, distribuir los recursos totales del Estado. Yo creo que, en ese sentido, sí que quiero hacer batalla. De la misma manera que la he hecho, en cuanto al reparto en relación al cumplimiento de los objetivos de déficit, que yo he dicho que no se puede exigir a las comunidades autónomas una reducción del déficit o un esfuerzo en la reducción del déficit muy superior al que hace el Estado y que no se debe repartir el objetivo general de déficit del Estado español de manera tan asimétrica entre lo que es la Administración del Estado y las comunidades autónomas. Quiero decir que tiene que haber una proporción en el cumplimiento de ese objetivo de déficit en la medida en que, si las comunidades autónomas venimos gestionando aproximadamente el 35% del gasto total, pues nos debería corresponder en ese cumplimiento de déficit un porcentaje similar. Y el tercer principio es que no solamente he dicho que debe cumplir el principio de suficiencia o de equidad vertical, sino también equidad horizontal, es decir, que se deben reducir las diferencias de financiación entre el conjunto y las comunidades autónomas. De tal manera que el sistema de financiación no solamente debe servir para que tengamos recursos suficientes para financiar las competencias que tenemos asumidas, sino también para disminuir las diferencias económicas entre el conjunto de comunidades autónomas. Es decir, debe ser también un instrumento de convergencia de las economías del conjunto de comunidades autónomas. Se ha rumoreado, se ha dicho, se ha querido, no sé, sintoxicar o decir a la opinión pública que hay empresas que se están yendo de Castilla-La Mancha, que eso vendría a significar menos recursos a la hora de recaudar impuestos. ¿Hay algo de verdad en eso? ¿O realmente, consejero, las previsiones son más optimistas que las del año pasado en cuanto a recaudar? Es rádicamente falso porque eso se está poniendo en relación con las modificaciones tributarias que hemos realizado en relación fundamentalmente al impuesto sobre sucesiones y donaciones, que son impuestos que en absoluto afectan a la actividad empresarial. Por lo tanto, una empresa no decide cambiar de domicilio porque haya modificado el impuesto sobre sucesiones, teniendo en cuenta, además, que en el impuesto sobre sucesiones cuando lo que se transfiere o cuando lo que se hereda es la empresa, pues está totalmente exenta de impuestos. Por lo tanto, no hemos modificado ninguna figura tributaria que pudiera afectar a la localización o deslocalización de las empresas. Por otra parte, las empresas no tiran ruedas, no se mueven de un día para otro porque se hayan hecho este tipo de modificaciones. Tengo que decir que ya se hablaba de localización de empresas o de fuga de empresas, pues se hablaba incluso antes de haber propuesto cualquier modificación tributaria, incluso antes de haber presentado el presupuesto. Creo recordar que en agosto o en septiembre ya se hablaba de fuga de empresas, que es rádicamente falso, porque luego la realidad es muy cruda, la realidad que nos dice el Instituto Nacional de Estadística es que, de todo lo contrario, se están creando mucho más empresas y somos además una de las regiones en las que menos empresas se liquida. Por lo tanto, el saldo es muy positivo. Yo creo que la actividad empresarial no está afectada por los impuestos que gestionamos las comunidades autónomas, está afectada por las cotizaciones sociales, está afectada por el impuesto sobre el valor añadido y está afectada por el impuesto sobre sociedad, que son precisamente figuras tributarias sobre las cuales nosotros no tenemos ninguna competencia. Para los contribuyentes de a pie, ¿cómo va a ser en los próximos meses o años o este año en la declaración de la renta a nuestro tramo autonómico? Bueno, tenemos, vamos a estudiar de qué manera revisamos lo que son las deducciones del IRPF, que son competencias de las comunidades autónomas y lo que es la tarifa para ver efectivamente si existe algún margen de progresividad o de redistribución de los impuestos en función de la capacidad económica que tienen los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Entonces, estamos en esa fase de análisis. No es intención del Gobierno en absoluto subir la tarifa, pero es posible que sí que podamos analizar los tramos, a ver de qué manera podamos hacer el impuesto más justo y cuando digo más justo, hablando del impuesto sobre la renta a las personas físicas, significa que adecuemos lo que hay que pagar en función de la riqueza o de la capacidad económica que tengamos. Consejero, se ha hablado, y usted mismo lo ha dicho, de una época de cambio, una época de intentar arreglar lo que sucedió en la etapa del Partido Popular. ¿En qué se va a traducir realmente ese cambio? Es decir, ¿cómo lo vamos a notar? Yo creo que es sencillo. Soy de la opinión que durante los cuatro años de recortes del Partido Popular, lo que es el edificio del Estado de Bienestar, ha quedado bastante maltrecho y lo que tenemos que hacer ahora es recuperar derechos, derechos de los ciudadanos para que tengan unos servicios públicos de calidad y, en consecuencia, intentar reconstruir y poner otra vez en valor ese Estado de Bienestar y, por otra parte, derechos de aquellos que prestan los servicios públicos, que son muy importantes, que son los empleados públicos. Por lo tanto, se trata de conciliar la recuperación del Estado de Bienestar y, desde luego, una mejora en la calidad de los servicios públicos que tiene que venir de la mano, como no podía ser de otra manera, de quien presta esos servicios, que son los empleados públicos. En ese sentido, tengo que decir que pongo en valor mis dos áreas de responsabilidad, que son las finanzas de la comunidad autónoma o la Junta de Comunidades y, por otra parte, la responsabilidad en relación con los empleados públicos, que tengo que decir que me apasionan ambos asuntos. ¿Qué pasa con las 35 horas semanales, consejero? Bueno, con las 35 horas tengo que decir que había un compromiso que se adquirió por parte del presidente de volver a... Tenemos una jornada de 37 horas y media que había subido el Partido Popular y el compromiso que habíamos asumido era de reducirla a 35 horas. Cuando se impuso la jornada de 37 horas y media, pues se impuso por ley y nosotros lo que hemos hecho es aprobar una ley para modificar y que los empleados públicos vuelvan a tener esa jornada de 35 horas que ya tenían con anterioridad. Tengo que decir que, además, con la reducción de la jornada de 35 horas se consiguen varios objetivos. No solamente la conciliación de la vida familiar y laboral de los empleados públicos, sino también es un motivo para crear empleo público. Y si creamos empleo público, fundamentalmente, en el ámbito de la sanidad, estamos consiguiendo que más personas presten los mismos servicios públicos y, en consecuencia, mejoramos la calidad. Por lo tanto, es un triple objetivo que se cumple con la reducción de la jornada de 35 horas. Bueno, pues tengo que decir, por otra parte, que un gobierno en funciones ha actuado con una celeridad enorme, de tal manera que ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que aprobó nuestro Parlamento regional, nuestro Parlamento soberano, donde se asienta la soberanía de los castellanos manchegos y, en este sentido, pues, como además el presidente del gobierno de funciones ha solicitado la suspensión de esa ley, pues, inmediatamente no tenemos más remedio que volver a la situación anterior, a la situación que se había creado con el Partido Popular, con la señora Cospedal. Entonces, los trabajadores vuelven a hacer las llamadas horas Cospedal, que no me gustaría pasar a la historia con esos adjetivos, desde luego. ¿Y al final qué va a pasar? Pues, ahora vamos a... Hoy, ayer por la tarde y por la mañana, se ha recibido ya lo que es el recurso. No lo ha comunicado el presidente del Tribunal Constitucional y, en este sentido, pues, hemos reunido a los gabinetes jurídicos de todas las centrales sindicales, que tienen representación en la Mesa General de Negociación, junto con el Gabinete Jurídico de la Junta, porque hemos considerado que el grupo puede aportar más que uno de sus elementos y, precisamente, han estado discutiendo, desde el punto de vista jurídico, de qué manera vamos a hacer frente a ese recurso. Porque, además, tenemos dos objetivos. El primero es que se levante la suspensión por parte del Tribunal Constitucional hasta que el Tribunal Constitucional entre en el fondo del asunto. Y, por otra parte, nosotros creemos que hemos actuado con plena sujeción a la legalidad y, por lo tanto, tenemos que defender ante el Tribunal Constitucional que la norma que se aprobó en noviembre, pues, respetaba la legalidad que dice el Gobierno de Función del Partido Popular que hemos incumplido. ¿Cuáles son las presiones de déficit para el año 2016? Bueno, iniciamos este presupuesto. Se formuló para cumplir el objetivo de déficit del 0,3% del PIB. Posteriormente, y como consecuencia del resultado que hemos tenido el conjunto de administraciones públicas, incluyendo también la administración del Estado, en el 2015, el Estado español ha negociado o está negociando con la Comisión Europea una nueva senda de cumplimiento del objetivo de déficit, que supone el retraso en un año de esa senda de equilibrio, de tal manera que, para las comunidades autónomas, en lugar de tener que cumplir el objetivo de 0,3% en el 2016, vamos a tener que cumplir un objetivo un poco mayor, que es el 0,7%, con lo cual, pues, a mí, fundamentalmente, como responsable del presupuesto del cumplimiento del déficit, de cara a las autoridades nacionales y de la Comisión Europea, digamos que me da más margen para poder cumplir. Se habla de una ayuda de emergencia, fue también una de las propuestas que incluyó Podemos a la hora de alcanzar el pacto que permitía que el Partido Socialista gobernara en Castilla-La Mancha. ¿Cómo se puede explicar esas ayudas de emergencias de cara a los presupuestos que se han aprobado? Se llamaba, Podemos lo que pretendía era un plan de rescate ciudadano, un plan de emergencia, no nos hemos puesto todavía de acuerdo en el nombre, pero yo creo que sí en la filosofía que se pretende con ello, ¿no? Y pretendía, pues, un plan dotado presupuestariamente con unos 500 millones de euros. Nosotros, en el presupuesto de 2016, hemos dotado ese plan con 629 millones de euros, que si lo trasladamos a partidas del 2014, estaríamos hablando de que hemos incrementado esos fondos en un 50%, o sea, es una cantidad, un esfuerzo importante. ¿Qué hemos hecho? No solamente hemos priorizado el gasto social, sino que dentro, además, de las partidas de gasto social, hemos elegido aquellas que tienen una mayor incidencia en relación con el ciudadano. Por lo tanto, las hemos blindado en el presupuesto y por eso figuran en un anexo aparte en el presupuesto, de tal manera que esas partidas nunca se van a poder reducir. Y, además, les hemos dado otro blindaje administrativo en la medida en que pretendemos trabajar con más celeridad y reduciendo plazos para que ese tipo de ayudas lleguen lo antes posible a quien más lo necesita, que es el ciudadano que peor lo está pasando. ¿Pero cómo se traducen esas ayudas, consejero? Bueno, es un catálogo que figura en el anexo. ¿Catálogo distinto, que figuran distintas consejerías? Sí, sí, ha afectado a todas las consejerías. Suman un importe presupuestario de 629 millones y, digo, insisto, figuran detalladas en el anexo de presupuestos, que son muchas, por eso podría decir la primera, que es el ingreso mínimo de solidaridad. Son siempre ayudas, otras relacionadas con la violencia de género, otras relacionadas con la asistencia sanitaria, pero elegidas de tal manera que hemos considerado que eran las más fundamentales. Entonces, ese bloque de ayudas, digamos, ese bloque de subvenciones por importe de 629 millones, pues no se pueden modificar en el presupuesto, tienen un blindaje, un blindaje económico y un blindaje administrativo. De tal manera que yo ahora también, en todas las unidades administrativas que gestionan ese tipo de ayudas, tengo que ver cómo están dotadas de recursos humanos para que se pueda cumplir, por otra parte, lo que dice la ley de presupuestos, que es reducir a la mitad los plazos, en fin, ser mucho más ágiles para que esa ayuda llegue cuanto antes a quien más lo necesita. Hablando de agilidad y aprovechando que es consejero también de Administraciones Públicas, siempre se dice, o al menos se pretende, que nuestras administraciones públicas sean lo más ágiles posibles, que se elimine la burocracia, que sean, bueno, perfectas. Pero siempre decimos lo mismo y ya al final parece que todos quieren que sea la administración lo más ágil, lo más posible, lo más rápida y lo más perfecta, pero nunca llega a ser lo más ágil, lo más posible o lo más perfecta que queremos. ¿Cómo se está planteando en este sentido por parte de la Consejería? Pues en dos ámbitos fundamentales. En las próximas semanas, no sé si la semana que viene o la siguiente, pues lo estamos ultimando, vamos a aprobar un plan de simplificación de trámites administrativos para el ejercicio 2016, porque nuestra intención es aprobar ese plan para cada uno de los años y lo vamos a aprobar en el nivel más alto de la administración, que es el Consejo de Gobierno. De tal manera que hemos elegido, en este caso, para el 2016, unos aproximadamente 50 procedimientos administrativos y lo vamos a aligerar. Lo vamos a aligerar de documentación, lo vamos a aligerar de trámites y desde luego vamos a implantar en la medida de lo posible la presentación telemática. ¿Con qué objetivo? Pues porque creemos que tenemos que dar una respuesta rápida a los ciudadanos y los ciudadanos no se pueden encontrar un muro de burocracia. Poco a poco o mucho a mucho, depende, porque yo creo que este plan para el 2016 es bastante ambicioso, teniendo en cuenta que lo queremos repetir a lo largo de la legislatura, conseguiremos darle una vuelta a esos procedimientos que exigen, en muchos casos, por modificar órdenes, decretos, etcétera, para adecuarlo a lo que pretendemos conseguir, que es la simplificación. Y por otra parte, estamos también trabajando en un plan de administración electrónica, que es utilizar no solamente dentro de la administración, sino en relación, en unos casos con los contribuyentes y en otros casos con los ciudadanos en general, pues las herramientas informáticas que nos permitan una comunicación fluida, de tal manera que todos esos trámites que tiene que hacer la administración, pues los podamos hacer de manera ágil, nunca, mejor dicho, y desde luego mucho más rápida, o más rápidamente de la respuesta que estamos dando ahora. Bien, ¿cuál es su optimismo de cara al futuro? Tenemos nuevas elecciones, seguimos con un gobierno de funciones, ¿cómo se lleva esto de intentar negociar con un ministro, Montoro, que está en funciones, y cuál es un poco la esperanza que tiene nuestro consejero de que esto cambie algo? Negociar con un ministro, con un gobierno de funciones es difícil, porque además yo creo que en algunos casos están tomando decisiones que no se corresponden con esa situación de interinidad que tienen. Por ejemplo, yo discutía con el ministro Montoro en el sentido de decir, bueno, es que no podemos hablar de distribución de objetivos de déficit entre el Estado y las comunidades autónomas, porque quien lo está imponiendo está en funciones. Hay competencias que yo creo que no debería haber ejercido. De la misma manera que el plan que se está presentando en la Comisión Europea, pues yo creo que, aunque se está intentando demorar, no es un plan que deba presentar un gobierno en funciones, sino que en todo caso debería haberse presentado por el conjunto de fuerzas políticas. De cara a las próximas elecciones, pues soy optimista. Yo creo que al Partido Socialista se le va a reconocer el esfuerzo tan importante que ha hecho por intentar formar gobierno en este periodo que acabamos de pasar y yo creo que los ciudadanos son conscientes de que el Partido Socialista ha cedido parte de sus competencias con Ciudadanos, ha tendido la mano también a Podemos y por lo tanto ha hecho todo lo que estaba dentro de su ámbito de posibilidades para intentar formar gobierno. Por lo tanto, yo creo que los ciudadanos en ese sentido, yo creo que sí lo van a tener en cuenta. Bueno, pues Juan Alfonso Ruiz Molina, no tenemos tiempo para más. Hemos consumido 25 minutos, quedan muchas cosas en el tintero, pero quedan muchos programas todavía. Y espero también mucho tiempo de que usted sea consejero y yo pues le invito a que pueda acudir en breve otra vez aquí para explicarnos más asuntos o más temas. Cuando queráis y a vuestra entera disposición. Siempre y cuando sea por buenas noticias. Bueno, y cuando hay malas, pues también es importante contarles a los ciudadanos porque hay veces que se producen malas noticias. Yo creo que estamos para lo bueno y para lo malo. Bueno, pero en cualquier caso nos gusta cada vez ser más positivos. Por supuesto. Bueno, por ejemplo, y no quiero que entre usted a... Me gustaría saber qué medidas va a tomar para que vengan empresas a Castilla-La Mancha, que seguro que tiene alguna. Bueno, pues... Ya sabía yo que me iba a hacer. Sí, sí. Vamos a ver que hemos hablado de gasto social. Había dos objetivos en el presupuesto. Desde luego la reconstrucción del Estado-Bienestar. Desde luego un importante paquete de medidas dirigidas a la incentivación de la inversión empresarial. En el que pretendemos, por una parte, incrementar el tamaño de nuestras empresas porque el 99% de las empresas de Castilla-La Mancha pues tienen menos de 10 trabajadores. Es importante, por lo tanto, que aumenten su tamaño. Es importante también que mejoren su competitividad. Por lo tanto, en el presupuesto están contemplados todos este tipo de ayudas. En el plan Adelante, que está dotado a lo largo de la legislatura con más de 270 millones de euros, pretendemos no solamente que sean más competitivas en el mercado nacional sino también en el mercado internacional. Y, por lo tanto, también en líneas de internacionalización de las empresas. Y luego tenemos que favorecer, de alguna manera, la implantación de nuevas empresas en la región. Por lo tanto, tengo que decir que había dos objetivos en el presupuesto. Nos hemos tenido el gasto social, pero había uno muy importante de incentivar el crecimiento económico. Y el crecimiento económico lleva de la mano la generación de empleo. Y la generación de empleo solo se consigue a través de la inversión empresarial. Por lo tanto, nuestros aliados tienen que ser los empresarios para ayudarnos a generar empleo, que yo creo que es el principal problema que tenemos actualmente en nuestra región. Pues, Juan Alfonso Ruiz Molina, muchas gracias, se lo he dicho. Les espero pronto por aquí en El Braserillo. Buenas noches. Bien, pues nos vamos, hacemos una pequeña pausa y entramos ya en materia con nuestros contertulios para hablar de los temas de actualidad, de lo que ha sucedido en la última semana. Y hablando de economía, los datos del paro no podían faltar de los últimos que hemos tenido, que, por cierto, han sido muy buenos en Castilla-La Mancha. Ha bajado bastante el paro en nuestra región. Será ahora, después de la publicidad. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!